Pues tan Ah si es cierto Hoy vamos a seguir en Pokémon Rojo Fuego Nuzlocke La vez pasada De hecho me acabo de dar cuenta que está rebotando El audio, denme un segundo Oh que la La chingada que pedo No se conectan mis audífonos Ah es que también estoy pendejo Ahora si No valgo madre Ah vamos a seguir con el Nuzlocke de Rojo Fuego Nos quedamos en esta parte Ah estamos evolucionando A Joaquín Podríamos usar a Antigoma No se creo que no No si Al Chile No quiero arriesgar de momento Así que no lo voy a hacer Me voy a ir directo a la ciudad Juraría que esta es otra ruta No Creo que esta es otra ruta Ah rugido Oh rugido Ok en sitio Encontrar primero un centro de Pokémon Ciudad celeste Ok Primero que nada He estado He estado bastante ocupado Con algunas cosas Aquí como dije Ya tenemos el negocio Este de playeras Y hace poco pues Tenemos aquí a Axel Entonces Pues he estado Algo distraído Pero Pero ya ahorita Volvemos a la normalidad Vamos a seguir haciendo Los streams El formato que vamos a seguir Creo que esa si es nueva ruta ¿No? Ruta 4 Esparta fuera de la montaña Ok Es un Eccans Ok Creo que lo mato con todo Así que Penoso Saquea venoso Porque pues creo que es el único Que no Este Picotazo venenoso Creo que no lo mata No Ni de chiste Este Que no mata de un golpe Ataque furia No lo mates Creo que una vez Si no me mata Un picotazo venenoso Para bajarle un poquito más Ahí está Deja de bajarme la defensa Y Pues no me puedo poner Quisquilloso Con este tipo de cosas Así que Pokébola Ve Ah Me estoy arriesgando Demasiado Creo yo Ah Hija de Mira Otro picotazo No lo va a matar Ah La verga No me vas a matar O sea Tienes nivel 6 Ya Ya Si no se atrapa Ya Ya era el momento Ya era el momento No recuerdo Si Nodent Ya tiene Pokémon Pero juraría Que primero tocaba Nodent Después Choco Así que Nodent Vas a ser Un Ekans Nodent No Nodent Entonces También no sé No sé exactamente Qué puedo hacer Oh Aquí me dan la bici Eh Primero voy a hablar Con todos los NPCs Que me salte Rexy Rexy Creo que está bien A nivel 16 Pues que Vamos a ir subiendo niveles A los demás Así que Voy a ir a ver Todos los NPCs Que me salte Y aquí no hay salida Un ratata Aquí no puedo hacer nada Así que Pues venoso Aquí te vas a sacar La venosa Ataque a furia Ahora sí Vas a matar Así que Haces todos Todos los que quieras Dos Tres Perfecto Papá Ah Que no hay salida Ah bueno Entonces Pues ya estaría Este Estás haciendo Un enciclope de los Pokémon Qué increíble A tu corta edad El trabajo infantil Apeorado Si ese es Laura no hubiera estado Ahí Podría Podrías cortar El arbusto No tengo corte Ah Entonces Olvídalo Así podría pasar Al otro lado Con todo creo que Se puede dar un rodeo Se puede Quiero una bonita Bicicleta roja La guardaré en casa Para que no se ensucie Si vas a crear una bicicleta No la vas a ocupar Para qué putas Quieres una bicicleta Pinche niña mal creada No quieres nada Solo necesito una bicicleta normal No puedes poner un aceste En una motocicleta En punto Saldría todo volando Esas bicis son geniales Pero muy caras Esa es la tinta de bicis Tenemos la bicis que buscabas ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! Eh Eh, sí Lo siento, no tienes dinero para pagarla ¿Cómo lo sabes? Tengo esa tarjeta de crédito Blanc, negra, que me puede servir para pagar lo que quiera Vuelve cuando quieras Quiero hablar con tu gerente Yo soy el gerente Quiero hablar con tu superior Señor, esa es una estación de bicicleta ¿Por qué la bicicleta está tan caras? Porque si vendo una me puedo retirar para siempre Ok, es un buen plan de negocios Pero... Vete a la verga Ok Tengo tanto tiempo Y tampoco que hacer Mañana me moriré ¿Para qué? No hay nada divertido cosiéndose por ahí Es mi última oportunidad De ir por unas putas Está saliendo un Pokémon Por la tele Se le ve contento ¿Y qué Pokémon es? Mapa ¿Qué pequeño es el mapa de...? Sloughro se durmió Sloughro Sloughro Sloughro, dale un puñetazo No, has vuelto a fallar Pues está dormido Me imagino a la niña agarrando al Sloughro Sloughro, puñetazo Sloughro Sloughro Ok, vamos a comprar Hola, ¿puedo ayudarte en algo? Quiero comprar unas Pokébolas Siempre llevo 10 Y siempre es bueno tener Rebelentes Me alcanza para 5 Así que me llevo 5 Usa Repelente para evitar a las bichos y a los Pokémon débiles Ya compré uno Pon a tu Pokémon más fuerte y el primero en la lista para conseguir mejores resultados Si tu primer Pokémon es fuerte y repelente te hará mayor efecto Es mi sol con caramelo raro Dicen que los Pokémon suben a nivel cuando se comen uno ¿Me estás vendiendo esteroides? Me ha matado la idea del Sloughro También entrenas Pokémon Atrapar, luchar Que vida tan dura la nuestra Si, nosotros agarramos los animales y los lanzamos a que peleen ellos por nosotros Ay, la difícil vida de un entrenador Pokémon Ah, ok, esto ya lo leí ¿Aquí ya entré? ¿Es el viejito que se está muriendo? Ah, no Es la viejita que se está muriendo A mi marido le gusta intercambiar Pokémon Si es con el que necesitas, podrás intercambiar con él Te vendría de perlas para tu Pokédex Ok Hola ¿Quieres cambiar tu Poliweb por un Jinx? No tengo ¡Wow, un Jinx! ¡Wow, un Jinx! No tengo un Poliweb Vale, si no quieres, pues no tengo Solo tienes medalla en los centradores más hábiles Ya veo que tienes una por lo menos Esas medallas guardan secretos increíbles ¿En serio? Volteas la medalla Puto el que lo lea Es como que... Oh ¡Caíste! Dime ¿Cuál de las ocho marías debería describirte? Ah Ven a verme cuando quieras Realmente no me interesa Estas se me dejas bien colocadas No, espérate Igual me sirve para algo Ahí se que aumente un poco la... ¡Oh, ok! Permite usar destellos siempre que quieras Así que te obedezcan los Pokémon de nivel inferior a 30 Y no solo los siglos Sino también los forateros obtenidos Por intercambio Los de nivel superior serán incontrolables También permite usar cortar fuera de combate Oh, cool Ok ¿Te gustan mis flores? ¡Son marihuana! No me gustan Aquí hay puro anciano Yo hago una especie de medicina a partir de polvo de valla Si el polvo de valla es bueno Algunos mejujas espectaculares Bueno, ¿todo esto te gustan las vallas? Sí A ti las vallas te importan un pimiento ¡¿Cómo sabes?! Pues debes saber que hay que tener interés por todas las cosas ¡Te acabo de decir que me interesan las putas vallas! Machaca Te llena el universo de Pokémon Solo me interesa la gente que le gusta machacar las vallas de manera sexual A esta gente la han robado Seguro que el Team Rocket guarda relación con esta barbaridad O sea, esa policía tiene problemas con los Rocket Ah, acabo de vencer a gran parte del equipo Rocket ¿Sabes? Ah ¡Hola Axel! ¿Qué? Esto es más difícil de lo que te pensabas, eh Pues a mí me va de escándalo He atrapado un montón de listos y fuertes Pokémon ¿Cómo sabes que son listos? Le pregunté cuántos dos más dos y me hicieron así Oh, ok Bueno, Axel, vamos a ver qué has atrapado ¡Ah, verga! ¡No! Pichot ¡Pichotto! Pues Pues aquí se va a morir alguien Vamos a bajar el ataque Y me ataca por el especial el puto Carra metal Vamos a ver si hace más daño ¡Ah! No tan mal Pues es que todo mi equipo es débil contra este güey Así que solo me tengo que sacar la pre-evolución ¡Aguántalo, Rexy! Tengo algo para curarme Eh 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 ¡No! ¡Qué petejo! Por favor, matalo Aguántalo Aguántalo, Juan ¡Oh, por Dios! Ahora dime que todo el resto se le puede encargar a Genshiro 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 Eres mi gallo Vas porque sigue siendo un Squirtle A nivel 18, ¿por qué? Vamos a bajarle igual la defensa ¿Cuánto me hace? Por favor, matalo de uno Por favor, matalo de uno Por favor, matalo de uno ¡No! 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 Creo que estoy muerto, chicos O sea, aquí no se va a acabar el este Por favor, haz que falle 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 ¡No! ¡Rexy! ¡Mátalo! ¡No! ¡Juan Hablo! Creo que no tengo forma de ganar esto ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Andy! 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 Sí, por el amor de todos ¡Sí! 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 Abra No, porque es tipo de veneno igual ¿Qué? Tengo un antídoto, ¿verdad? Sí Tengo posibilidades de salir vivo de esta ¡Tengo posibilidad de salir vivo de esta! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Por el amor de todo, venoso, mata ¡Tengo posibilidad de salir vivo de esta! Antes de que pegue su primer golpe, lo voy a cambiar a... Andy, por favor, aguanta lo que sea que te haga Andy, por favor, aguanta lo que sea que te haga Ok, bien ¡Penoso! Pues de Joaquín ni hablamos, ¿verdad? O sea... ¡Qué mal, güey! ¡Qué mal, güey! Axel, fue corriendo al centro Pokémon para curar sus agotados Pokémon y evitar que superar más daño ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¿Cómo que caja tres? ¡Se ha muerto! 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 Y para colmo Vaya equipo de mierda que me cargo Ok, vamos a editar esta chinga A ver Y vamos a Google Tenemos a Spiro Tenemos a Ekans Y tenemos a Este Zumbat Wey Que putada No Espero De todo corazón Encontrar revivir Pues creo que queda Completamente descartado La idea de ir a Ir al gimnasio Joder O sea Lo peor es que aquí Ni siquiera tengo el nivel Para enfrentarme a nada de esto Creo que acabo de perder O sea Creo que acabo de Espera Tengo No aguanta Yo tenía un Geodude No Me lo imaginé Me lo habré imaginado No 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 Ok Ok O sea Creo que acabo de perder el luzlock Creo que acabo de perder el luzlock Creo que acabo de perder el luzlock No Por favor Ok, aquí creo que todavía se puede defender Scarlett Ay, por Dios Creo que acabo de perder el luzlock Ok Porque estoy atrapado aquí No puedo matar a ninguno de ellos Bueno, pues mínimo le va a servir para recuperar vida Al menos que haga eso Por favor Ay, por Dios Carajo Ah, carajo No Encima hija de puta Me tortura Mata Ay, por Dios Ok Es que lo único que podemos hacer es Ultra levelear a Nodet O sea Y Y ya Buenas Eh ¿Qué fue eso? Verga me distraje Ah, gracias por el follow No Estoy muerto Adiós No Ok 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 Por favor Déjame ir Por favor Déjame ir Por favor Déjame ir Lo único que me salvaría es encontrar un revivir Ok Ok Alguien me dieron revivir Pero no he hablado con la gente de aquí Igual hay todavía esperanza Bill tiene muchísimos Pokémon y algunos son muy raros Dicen Bill Dicen que haría lo que fuera para conseguir Pokémon raros Hasta Dicen que ha hecho cosas Horribles ¿Por qué no sigues a intercambiar Pokémon con tus amigos? Así puedes conseguir Pokémon muy distintos Además los que consigues por intercambio presionantes ¿Has oído hablar de Bill? Dicen que es un Pokémon Pero yo creo que a la gente le tiene mucha envidia Que no quería presumir a esos Pokémon Es que no hay forma posible de pasarme esto No hay forma posible de pasarme esto No hay forma posible de pasarme esto ¡Ay, no! Aquí se acabó Aquí se acabó el gameplay, chicos Aquí se acabó el gameplay Ya no hay más Ya no hay más, ya Ya fue Ya fue Ya fue Ya fue El chocolatero al final fue el que prevaleció El chocolatero fue el que ganó ¡Él mismo! Es que, es que olvidé la parte del puente de Bill Olví a la parte del puente de Bill Entonces, pues, subí a buscar toda esa parte Subí a checar algo porque estaba explorando Para poder levelear y toda esa parte Se me olvidó completamente Y me hizo mierda todos los Pokémon Porque tenía Pokémon que estaba leveleando ¡Ay, fuck! ¡Ay, fuck! ¿No ha reventado? ¡Sí! ¡Sí! Mató a Andy Mató a Joaquín Mató a Juanablo Mató a Yenshiro Mató a Rexy Y mató al Venoso Murió COVID también tratando de entrenar y alcanzar el nivel de sus hermanos Y es que... ¡Wey! ¡Es que lo que hace una putada de que no podía regresar! O sea, entrando a Pueblo Celeste no me permite regresar Entonces, como no puedo regresar Como no puedo regresar No podía levelear de nuevo Porque me pude haber regresado a la primera ruta Huyendo y usando repelentes O sea, me llevo a uno de estos De los libros y me llevo el repelente Pero no puedo regresar a la parte principal De hecho, voy a investigar eso Básicamente me... Me encerré en mi propia perdición a entrar a Ciudad Celeste O sea, la única forma de salir es enfrentando a este güey La única forma de salir es enfrentando a este güey ¡Ay! Pues yo sé que quedó corto Y al final con una orden y muy corta ¡Ay! Pero es la naturaleza de un no-slock Es la naturaleza de un no-slock En su momento lo hicimos con Minecraft Perdimos en el primer stream En el siguiente duramos más tiempo Pero igual tampoco logramos llegar ni siquiera al infierno Ahorita, pues, no avanzamos de esto No soy una persona que se rinde tan fácil Así que probablemente lo vamos a reintentar en otra ocasión Pero de momento Chicos, gracias por el polo Normalmente nos quedamos mucho más tiempo Hacemos muchas más cosas Normalmente solemos meter uno o dos juegos que son como de supervivencia Ya sea en Minecraft Ya sea en Pokémon ahorita Creo que... Voy a... Voy a... Voy a llevar mi equipo Voy a agarrar mi equipo original Voy a agarrar mi equipo original Excepto... Quacky Que Quacky también no aguanta ni madres Voy a ver que hubiera pasado O sea, esto ya no cuenta Esto ya no cuenta Ya... Ya perdí el no-slock Oficialmente ya Todo esto valió verga Y seis, quince, diecisiete, trece Perdón Vamos a ver cómo hubiera ido al gimnasio No vamos a ver otra realidad alterna Esto es una realidad alterna Esto es una realidad alterna ¿Qué hubiera pasado? Vamos a hacer esto Esto es una realidad alterna Vamos a lanzar a Rexy Un consejo La ley del Mr. Soy una profesional De usar Pokémon acuáticos No sabes lo mucho Que permanece mojada Todo el día Parece trisporno Puedes absorber Puedes absorberle todo lo mojado Con tu boca Toda su... Con los Pokémon De tipo planta Ocupa bien esa berenjena Hijo O dejarlos hechos polvo O echarte un polvo Usando Pokémon De tipo eléctrico Ya sabes Vibradores Ese tipo de cosas Vamos a ver ¿A qué nivel están? ¿A qué nivel están? Slash Soy el primero Al ataque ¡Ah! Hersey Es 16 Pues me baja más o menos lo mismo Y cualquier cosa Hago esto Pero no te va a dar tiempo De atacar Pendejo Toma No vamos a arriesgar Vamos a atacar a Jenshi Ya es tipo hielo ¿No? O todavía no O todavía es tipo agua Mira Si hubiera escogido El camino al gimnasio Antes de ir con Bill Golpes furia Pues en lugar de arañazo Ok No hubiera perdido La primera batalla Me siento mal Vamos a ver Vamos a ver si me hubiera dado mejor Contra Misty Contra Soy demasiado buena para ti Misty puede esperar Ya le puedo chupar el choche a ella Chúpamelo primero a mi ¡Oh no! ¡Esperate! ¡Es ilegal! ¡Ja, ja, ja! ¡A la perga! 19 Ok Tal vez no me hubiera ido tan bien Que digamos Hidrochorro No, pues para saber ¿De qué chingado Te sirve quitarme los de tipo fuego Papá Ahorita que rápido Y es que lo peor es que uno de mis mayores errores fue ese Que me confié y quise vencer al... O sea, el pichí básicamente fue el que me hizo cagada Porque pude haber salvado por ejemplo a mi... Rexy está confuso Aún así lanzó un tornado Ataca rápido ¡Ah, no! Pude haberme arriesgado y lanzara a COVID Rexy sube el 17 De hecho, tengo que editar esto Demos un segundo Técnicamente ahorita ya... Ya pedí Eso está... Está hecho ¡Eh, hijo de puta! ¡Wey! ¡Tiene un pichoto! ¡Hack! ¡El hijo de su chingama ¡Tiene un pichoto hack! ¡Su pichoto estaba al nivel 17! ¡Pichoto no evoluciona al 17! ¡El hijo de puta me ganó con hacks! ¡El hijo de puta me ganó con hacks! ¡Hola! ¡Tanarazo por aquí! ¡Los entrenadores profesionales deben tener una estrategia para sus Pokémon! ¡Venga Tika si gastó por atrapar y entrenar Pokémon! Realmente si veo uno en la ruta le lanzo una Pokémon y si no se atrapa se queda muerto y ya si no, no lo puedo agarrar Si mis Pokémon una vez se debilitan los dejo que se mueran lentamente De hecho, en este momento estoy ocupando los cadáveres de mis Pokémon para luchar ¡Eres! ¡Eres un monstruo! ¡¿Por qué haces eso?! Diversión ¡Debo destruirte! ¡Debo destruirte para que no contagien estas cosas más! ¡Debo destruirte desde que destruyas todo alrededor! ¡A luchar contra el líder Misty! ¡Estárselo es el Pokémon enviado por el líder Misty! ¡Estárselo es el Pokémon enviado por el líder Misty! ¡Tú hazle todo lo que quieras! ¡Mientras no me puedas pegar no me afecta! ¡Este! ¡Me imagino la pobre estrella de madre! ¡Es como con! ¡Ah! 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 ¡Se quita! Papi, va por el especial ¡Ah! ¡Si me dio! ¡Ah! ¡Si me dio! ¡Tal vez todavía no tienes suficiente tierra en los ojos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Le voy a hacer por cuatro! ¡Sí! ¡De todos modos eres un cadáver! ¡O sea! ¡Ah! 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 Puedo jugar a la alberga Es como ya no estoy perdiendo nada De uno, ¿no? Ah, como eres zorra ¡Adiós, COVID! ¡Adiós, COVID! ¡Confusión! Y este sí va por el especial Así que me la pelas Se siente medio creepy El hecho de estar jugando Con versiones zombificadas Buah No, pues sí, Andy Uy, nivel 21 Pues vamos a jugar a lo mismo Si no me ha matado un golpe Bien Voy a jugar a que no te muevas Uh-oh Adiós, Andy Lo que voy a jugar es el venoso O sea, igual voy a mojar de muy poco Pero Aquí ya no estoy jugando a sobrevivir O sea Esto es Marvel Zombies Ya Bueno, es Pokémon Zombies Ya no están luchando por Por ganar O sea, realmente Nada más están tratando Haciendo a hacer un último trabajo De hecho encima lo voy a hacer más lento Para que cuando le toque al siguiente Se lo raje solito Genchiro Malicioso Malicioso Ah, como eres zorra Oh, fuck Ok Y dejaron el terreno listo Para Juanablo Tú puedes, Juan No puedes, Juan Ya O sea, al final Como de hecho nunca fue la idea La idea siempre fue el hecho De explorar la ciudad Para poder regresar Y enfrentar a los diferentes Adolescentes entrenadores Mi intención nunca fue De hecho ya enfrentar a un G-Mas En ese momento Yo quería lebelear Yo quería hacer varias cosas todavía Pero pues Ni modos Así que chicos Ya el 2-Log ya estaba perdido Así que Nos vemos mañana Con ¿Qué toca? Mañana ¿Qué toca? Mañana ¿Qué toca? Mañana ¿Qué toca? Toca Con Resident Evil 4 Que ahí si no No son newslogs Ni mamadas Es el juego directamente Este Así que Gracias por acompañarme En el stream Los quiero un chingo Ay Nos vemos Bye Bye